¿En dónde está Bugs? ¿Bugs Bunny? ¿Tú lo conoces? Ay, claro que lo conozco. Bugs Bunny es el peor hombre que he conocido en mi vida. Bugs Bunny es un santo. Eso es lo que te hace creer. Déjame adivinar, lo conociste en una cancha de tenis. ¡Ay, increíble! Déjame darte un pequeño consejo, de chica a chica. Si no quieres que tu corazón se rompa en un millón de pedazos, termina con Bugs Bunny hoy mismo. Hola, Lola. Lamento llegar tarde. Yo no. Acabo de tener una muy interesante conversación con una mujer fea. ¿Mujer fea? Y muy fea. Pero me dijo algo que me ha hecho verte de un modo totalmente diferente. Bugs Bunny, tú eres un chico malo. Jamás había estado con un chico malo. Eso me convierte en una chica mala. Lola, por aquí, cariño. ¿Quiénes son? Mis padres. Es hora de que los conozcas. Pórtate muy bien, chico malo. ¡Bugs! Lola nos ha contado mucho acerca de ti. Pero ella no sabe nada sobre mí. ¿Lo ven? Les dije que era gracioso. Es maravilloso. Disculpen. Ahora vuelvo. Tienes que acabar con esto. No me importa si llora. No me importa que sus padres estén ahí. Está loca. Y esto termina ahora. Y además, tú no eres una mujer fea. ¡Una menta! Gracias por los consejos. Puedes hacerlo. Es como quitarse una bandita. No sé qué sucede, pero es que los dos nos complementamos. Creo que es mi alma gemela. ¡Sí! ¿Qué? ¡Por supuesto! ¡Me casaré contigo! ¿Eh? Mi hija va a contraer matrimonio. Por los futuros señor y señora Bugs Bunny. Y el hijo que nunca tuve. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué romántico! ¿Por qué aplaudimos? Uno de los miembros del club se acaba de comprometer. Linda. Llévale a la feliz pareja una botella de tu mejor champaña. Cortesía del 1673. Alguien se perfila para presidente del club. Ya sabes lo que dicen. Primero es el amor, luego el matrimonio, luego muchos conejitos en una carreola de bebé. Espera a conocer a Pepe. Es el organizador de bodas del CSRRRGR. ¿Qué no pueden decir solo, club campestre? Lola, mon chéri. Y este es el afortunado novio. ¡Qué afortunado! Muy, muy afortunado. El día de su boda es el día más afortunado de sus vidas. Yo lo sé. Me he casado siete veces. Bien. Pensé en una ceremonia al aire libre. Debes sentir la belleza de la naturaleza. Abrazarte mientras caminas al altar. El aroma de la madroselva. Besar tus mejillas mientras intercambias votos. No. No apaga un ojo seco en la casa. Yo estaré llorando más que nadie. ¿Qué tienes, bombón? ¿No quieres una boda grande? ¿Puede ser pequeña? ¿O una boda en la playa? ¿O nos casamos en Las Vegas? ¿O podemos ir al juzgado ahora mismo? ¿O podríamos no casarnos? ¿Qué es lo que te pasa? No eres el Bugs que conozco. ¡Te amo! ¿No olvides la cena con mis padres? ¡Qué afortunado! Presenta a Bugs Bunny y el Pato Lucas El show de los...